¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Director General del Instituto Mexicano para la Convectividad, que nos presente sus comentarios. ¡Muchas gracias! A un tema fiscal. Por cierto, me gustó mucho su intervención. Jorge luego construyó sobre temas muy estrechamente vinculados, pero puso el foco en dos temas que creo que son muy importantes. Uno es el hecho de que nos estamos comiendo nuestros patrimonios y que venimos haciéndolos de hace un rato largo. Y segundo, que esto no es obra de la casualidad, sino de un excesivo crecimiento de la complejidad legal y legislativa de nuestro país. Y esto mismo fue uno de los temas que se centraron en la intervención del ingeniero Quintana. Bueno, me gustaría, si es que esto me responde, pero hasta ahorita no. ¿Ahora sí ya quiere? ¿No? ¿No va a responder? ¿Ahora sí ya está en la intervención del ingeniero Quintana? Allá. Recordarles la definición que hacemos en IMCO de competitividad. Sí voy a llegar al tema de gobierno y voy a llegar a él muy rápidamente, pero nosotros hemos puesto como nuestra definición, por el momento en que está México en su desarrollo económico, competitividad como la capacidad de un país, en este caso el nuestro, para atraer y retener inversiones. Y recientemente, y por primera vez, hicimos una enmienda y sumamos la palabra talento a nuestra definición con el fin de focalizar la atención sobre dos diferentes formas de competencia en la que está inmersa nuestro país en aquella tarea de construir riqueza y abundancia para todos los mexicanos y hacerlo con éxito en un mundo que compite por esos mismos recursos. Otra vez. Y quisiera también contextualizar esa competencia, refiriéndonos al hecho de que estamos en una crisis económica internacional que hace que el reto de transformar velozmente a México sea particularmente importante. En esta gráfica reflejamos lo que pudiera tardar en recuperarse el nivel de gasto de la familia mediana, es decir, aquella que está exactamente en el justo centro de la distribución de ingresos de Estados Unidos. Y es muy probable que tarden años, quizá tanto como dos décadas, en recuperar el nivel de gasto que estaban haciendo en el 2007 en varios rubros que son fundamentales para el bienestar de México. México es un gran exportador de vehículos, por ejemplo, y de partes para esos vehículos. Y si nosotros, esa familia mediana quizá no regrese al mismo nivel de gasto, sino hasta dentro de unos 17 años, puesto esto que es contado a partir del 2007. El caso de entretenimiento se refiere al sector de turismo, entre otras, y ahí también son varios años más los que todavía tienen que pasar para que esas familias recuperen ese nivel de bienestar. Y si nosotros decimos, bueno, pues ni modo, así nos tocó, entonces estamos condenando a las generaciones de mexicanos que todavía no acceden al mercado de trabajo, a no encontrar dónde ocuparse y a no poder construir para sí un momento de suficiente ingreso que les permita sostener niveles crecientes de consumo y de inversión. Y para poder nosotros competir con éxito, pues tenemos que resolver un problema que se ha mencionado muy enfáticamente en la presentación previa, y no voy a abundar enormemente sobre él, pero sí situar qué está pasando a nosotros en relación a ese conjunto de países con los cuales más estrechamente estamos en competencia. Y verán ustedes que de ese grupo de países con los cuales la competencia es al tú por tú, tanto por inversiones como por talento, nosotros somos uno de los dos países que perdió competitividad en nuestros indicadores más recientes. Esa pérdida de competitividad, señor, me acabo de complicar la vida, o de resolver un problema, quién sabe, es realmente alarmante. Y curiosamente esto sucede justo en el momento en que podríamos decir que era más urgente que nunca, que tuviéramos aciertos en la forma en que construimos nuestras políticas públicas para atraer y retener inversiones y también talento. Construimos un nuevo indicador que nos permite medir quiénes somos en la competencia por talento, y resulta que somos un país pobre en su capacidad para atraer y retener inversiones, como lo acabamos de ver, y además perdiendo capacidad, y somos un país extraordinariamente poco eficaz en la generación de talento para la competencia en la economía de talento y conocimientos. Y esto es muy, muy grave, y hay que ligarlo directamente al tema que nos pidieron que viéramos hoy. En términos generales, México ha perdido dos lugares en su posición competitiva en el índice del INCO. Pero si vemos qué ha sucedido en el resto de los indicadores, resulta que en un buen número de ellos hemos perdido dos, tres lugares, y centro ahí la atención sobre el indicador que utilizamos para medir la eficiencia y eficacia de los gobiernos que operan en nuestro país. Y ahí hemos tenido pérdidas significativas de competitividad también. Y me gustaría, pues, preocuparlos sobre qué pudiera estar sucediendo, y voy a utilizar un enfoque de naturaleza totalmente institucionalista, que es una escuela importante en la economía, el tipo de enfoque que toman, pues, economistas como North o como Leavitt, para explicar lo que creo que está en mal. Hay cuatro roles que cualquier gobierno de cualquier país debe satisfacer. Y yo creo que es útil que nos hagamos preguntas retóricas de qué tan bien cumplimos estos roles en los diferentes niveles de los gobiernos de México. La razón de ser de los gobiernos es como proveedor de bienes públicos. Los bienes y servicios públicos son cosas como la seguridad, la procuración de justicia, la disposición de bienes de infraestructura pública que son compartidos por muchos ciudadanos, la provisión de servicios de educación básica para unir en torno a una oferta mínima de capital humano a una nación y demás. Creo que la pregunta retórica que tan bien la hacen nuestros gobiernos, tanto el federal como los gobiernos estatales y municipales, en esta tarea de proveer bienes públicos, la mejor respuesta que le podemos dar es entre mal y terriblemente mal. No hay absolutamente ninguna señal de que seamos una economía de clase mundial en la provisión de servicios públicos. Se utilizaron hace un ratito los hechos del examen de PISA para ejemplificar la provisión de un servicio público, en este caso el de educación pública, pero como ese podríamos encontrar muchos otros. Somos de los pocos países que en condiciones gigantescas de escasez de agua en grandes extensiones de nuestro país, todavía no le pone un precio a ese recurso, como si el costo de oportunidad del agua que consumimos fuera idéntica a cero. Errores de esa naturaleza en la provisión de nuestros servicios públicos conducen a que nos estemos comiendo nuestros acervos naturales, que estemos creando grandes huecos en la calidad de los servicios de procuración de justicia y de seguridad que damos a los mexicanos y creando condiciones que crean un ambiente muy insalubre para la acumulación de capital, para la producción y el desarrollo de las personas. El gobierno también debe ser un regulador. Hay muchos niveles en los cuales participan los gobiernos en la regulación. Si centramos un momento la atención en forma emblemática en los reguladores federales de México y nos preguntamos qué tan bien cumple, por ejemplo, la CRE, su función como regulador de la eficiencia del mercado energético de México, caeríamos muy rápidamente en la conclusión de que es un enorme problema.